En rueda de prensa, los 34 obispos que encabezan la Iglesia Católica Chilena pidieron perdón a las víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero y anunciaron que darán a conocer las investigaciones canónicas sobre denuncias de abusos contra menores de edad. Así lo informó el obispo Santiago Silva, presidente de la Conferencia Episcopal Chilena. A contar de esta fecha, estaremos a conocer públicamente toda investigación previa sobre presunto abuso sexual de menores de edad realizadas en nuestras jurisdicciones. Lo mismo solicitamos a los superiores de congregaciones religiosas. Silva leyó una declaración de los 34 obispos de la Conferencia Episcopal, quienes finalizaron una asamblea plenaria extraordinaria para analizar la crisis en la que se encuentra inmersa la Iglesia Chilena por las denuncias de abusos sexuales. La jerarquía católica del país austral reconoció que falló durante años al no poner atención a las denuncias. A veces no reaccionamos a tiempo ante los dolorosos abusos sexuales de poder y de autoridad y por ello pedimos perdón, en primer lugar, a las víctimas y sobrevivientes. Para tratar de comenzar a enmendar esta situación, los obispos anunciaron nuevas atribuciones y competencias para el Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento de las Víctimas, que estará presidido por la abogada Ana María Celis. Los obispos se comprometieron durante la Asamblea Extraordinaria a avanzar en la reparación de las víctimas de abusos y a elaborar e implementar un protocolo de buen trato para fomentar relaciones basadas en el respeto en ambientes parroquiales, comunitarios y educativos. Asimismo, elaboraremos un código de comportamiento para los ministros ordenados. Ambos instrumentos se darán a conocer en abril del año 2019. La Iglesia chilena vive desde hace algunos meses una profunda crisis por los casos de abusos sexuales cometidos por curas y sacerdotes, episodios que en algunos casos se remontan a varias décadas atrás.